Ahora vamos a hacer que nuestro objeto gato muestre un mensaje diciendo una frase. Para ello vamos a las instrucciones de tipo apariencia, arrastramos la instrucción decir y la colocamos justo encima del bloque repetir por 10 veces. En este bloque decir podemos cambiar la frase que queremos que muestre nuestro objeto gato. Por ejemplo vamos a escribir, mira como bailo. Bien, este mensaje que va a salir junto al objeto gato se mostrará durante dos segundos y a continuación va a empezar a ejecutar el bloque de instrucciones que está dentro de la instrucción repetir. Nos fijamos como el mensaje sale durante dos segundos y a partir de esos dos segundos ese mensaje desaparece y entonces sigue con la ejecución del bloque repetir. Voy a volver a ejecutarlo pulsando sobre cualquiera de las instrucciones. Si nos fijamos en la interfaz vemos que existen dos botones, el botón bandera verde y el botón stop. Este botón bandera verde sirve para iniciar la ejecución de un proyecto scratch y el botón stop para parar la ejecución de un proyecto scratch. Bien, para poder usar estos dos botones es necesario que en nuestro programa tengamos la siguiente instrucción. Esta instrucción indica que al presionar la bandera verde se van a ejecutar todas las instrucciones que cuelgan por debajo de esta instrucción, del bloque al presionar bandera verde. Nos fijamos que este tipo de instrucción es diferente a las anteriores, ya que solo puede enganchar instrucciones por debajo, no puede enganchar instrucciones encima. Es decir, que al presionar bandera verde solo puede aparecer como primera instrucción en un conjunto de instrucciones. Bien, al poner este bloque al principio de este conjunto de instrucciones significa que cuando nosotros usemos el botón bandera verde de la interfaz va a iniciar la ejecución de ese conjunto de instrucciones. Por ejemplo, pulso sobre la bandera verde y veremos como el gato muestra el mensaje, mira como bailo y comienza a bailar. Si en la mitad de la ejecución queremos detener esta ejecución de este baile, pulsaríamos sobre el botón stop. Vamos a probarlo. Primero pulso sobre la bandera verde para iniciar la ejecución y después voy a pulsar sobre el botón stop para pararlo en la mitad de la ejecución. Ahora vamos a modificar la apariencia de nuestro objeto gato. Vamos a utilizar el bloque cambiar efecto color. Este bloque nos permite cambiar diferentes aspectos del objeto gato. Nosotros nos vamos a centrar en cambiarle el color, pero si pulsáramos sobre este triángulo veríamos que hay diferentes tipos de efectos, el ojo de pez, el remolino, etc. Si pulsamos sobre este bloque vemos que el color de nuestro objeto ha cambiado. Ha cambiado por un valor que en este caso es 25. Si nosotros volvemos a pulsar, vuelve a cambiar de nuevo el color. Si volvemos a pulsar, volvemos a cambiar el color. Y así sucesivamente hasta que llegamos de nuevo al color del que habíamos partido. Podemos probar otro tipo de efectos, por ejemplo el efecto mosaico. Cambiar efecto a mosaico por 25. Esto va a suponer que nuestro gato se repite en efecto mosaico. Si queremos que desaparezcan los efectos, utilizaríamos el bloque quitar efecto. Lo tenemos aquí. Si pulsamos también en este bloque, dentro de la parte de juego de instrucciones, se ejecutará esta instrucción. De esta forma volvemos a nuestro gato sin ningún tipo de efecto. Ahora vamos a utilizar otro bloque, el bloque al presionar una tecla. Este bloque tiene el mismo aspecto que el bloque al presionar bandera verde. Es decir, se pueden enganchar instrucciones por debajo, pero no se pueden enganchar instrucciones encima. Si enganchamos nuestra instrucción de cambiar efecto color por 25 junto con, al presionar la tecla espacio, esto significa que cuando pulsemos sobre el espacio en nuestro teclado, lo que va a ocurrir es que va a cambiar el efecto del color por un valor 25. Vamos a iniciar la ejecución de todo este proyecto. Yo voy a pulsar sobre la bandera verde y lo que va a ocurrir es que el gato se va a poner a bailar. Primero va a decir, mira cómo bailo, se va a poner a bailar. Y estará en todo momento esperando que ocurra el evento de que nosotros presionemos la tecla espacio. Si ocurre dicho evento, cambiará el color del objeto gato. Y esto puede ocurrir en cualquier momento, siempre que presionemos la tecla espacio. Por lo tanto, vamos a tener como dos programas que se están ejecutando concurrentemente, es decir, simultáneamente. Cuando nosotros pulsamos la bandera verde, lo primero que va a ocurrir es todo lo que cuelga de este bloque al presionar bandera verde. Y siempre va a estar nuestro proyecto esperando que se pulse la tecla espacio, en cuyo caso se cambiará el efecto del color del gato. Vamos a pulsar sobre la bandera verde. Vemos como el gato comienza a bailar y si yo pulso sobre espacio, cambia. Vuelvo a pulsar sobre espacio, cambia. Vuelvo a pulsar, cambia. Incluso cuando ya he terminado de ejecutar las instrucciones que estaban unidas al bloque al presionar bandera verde, lo que va a ocurrir es que va a volver a cambiar el color del gato. Porque esta instrucción está siempre esperando que se pulse la tecla espacio. Pulso espacio, pulso espacio, pulso espacio y va cambiando el efecto del color de nuestro objeto gato.